Hoy tenemos con nosotros a José Moncada, que es el fundador y director general de la Bolsa Social. Una cosa que es muy interesante, porque es él quien debe contarlo, así que me lo dedicaré medio minuto a ello. El ciclo, como saben, trata de abrir una línea de debate y reflexión sobre cuestiones de innovación, del medio ambiente, del mundo digital, de tal manera que vayamos explorando realmente cuál es el impacto positivo en la sociedad de muchas de estas iniciativas. Como José nos comentará, cada vez hay más empresarios dispuestos no sólo a buscar rentabilidad para su inversión, sino también sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social. Por lo tanto, queremos que tengan también esa perspectiva de que existen líneas, empeños, iniciativas, grupos que trabajan con esa visión desde el punto de vista de sus inversiones. Y bueno, realmente es un placer tenerte aquí, José, en esta escuela, que queremos que sea una escuela de referencia a nivel global y a nivel americano y este año vamos a tomar distintas iniciativas que pongan de manifiesto este empeño en el que estamos. Y gracias a vosotros y a vosotras por estar con nosotros en la escuela. José tiene una extraordinaria joven, que tiene ya una dilatada experiencia profesional, estudió Derecho de la Universidad de Navarra, pertenece, ingresó al cuerpo de técnicos de administración civil, que para quien no esté familiarizado con la administración española, es el cuerpo que realmente gestiona el Estado en España. Después hay cuerpos especializados, ustedes los escucharán, los diplomáticos, los abogados del Estado, los técnicos comerciales, creo que los técnicos de administración civil son realmente quienes sostienen el día a día de la burocracia, en el mejor sentido de la expresión del Estado. Y después, bueno, estuvo en distintas responsabilidades, estuvo en el Tesoro, en la Dirección General del Tesoro, no era todavía la Secretaría General, que después todos los cargos han ido creciendo, que es el lugar en el que se dirige, regula, la legislación y la política monetaria de España, fue consejero legal, estuvo también en la Comisión Europea, entonces ya conocen y conocerán durante su estancia con nosotros, que mucha de nuestra normativa, la normativa que se aplica en España es la normativa europea, estuvo en la Dirección General de Mercados, también ha estado en la Autoridad de Mercados, en París también estuviste en la Autoridad Europea de Mercados, por tanto es un hombre que conoce bien Europa. Hoy sin conocer Europa y las reglas europeas y las normas europeas, es muy difícil tener una visión de conjunto y del entorno en el que uno debe desarrollar su negocio en Europa y en España. Y no olviden que muchos de los países de América Latina, estoy pensando en México, Chile, pero también en Perú, Colombia, están ingresando a la OCE, van a ingresar o van a ingresar en la FED, y por tanto mucho de la normativa europea está también desarrollándose y se da la aplicación. Ha sido bien, nos comentaba que acababa de volver de la Universidad de París, Pari 1, la Sorbonne, por tanto un hombre con una gran visión europea, con una gran experiencia en la administración española y que en un momento dado decidió emprender su propio negocio y es el fundador y presidente de la Bolsa Social y es el proyecto, la idea que queremos que comparta con ustedes en el día de hoy. Gracias y esta es tu cuenta. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, ¿me escucha bien o me escucha mi prófono? Vale. Buenas tardes, es un placer estar aquí a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación a la escuela. Yo les voy a presentar lo que hacemos en la Bolsa Social y qué es la Bolsa Social. Algunos creo que ya la conocen bien, pero para ello quisiera enmarcar el fenómeno de la Bolsa Social en dos grandes fenómenos que se están dando en los países de nuestro entorno que explican el porqué de la Bolsa Social. Antes de decirles que a mí lo que me gusta es más que hay un diálogo, más que un speech con mi parte. Yo prefiero que si tienen preguntas, en cualquier momento me interrumpan y me pregunten. Yo en las clases que doy en París siempre les digo a los alumnos que no hay pregunta tonta, que lo tonto es no preguntar cuando se tiene una duda. Así que por favor, si hay algo que me entiendan, que yo doy por sobreentendido, sientanse libres de interrumpirme y de preguntarme. Y si tienen algún comentario, alguna observación, que encantado, yo también vengo aquí a aprender de ustedes, que seguro que tienen cosas muy interesantes. Bueno, decía que la Bolsa Social se enmarca en dos grandes tendencias que se están dando en estos momentos en todo el mundo, que una vez por un lado, y que obedecen además a algo que seguro que ustedes han reflexionado mucho, que es el hecho de que vivimos en una sociedad cambiando. Que sea algo permanente en nuestra sociedad es el cambio. Estamos constantemente cambiando por muchos motivos, la organización, las tecnologías, etc. Y también está dando un cambio de mentalidad, que creo que es colectivo, que creo que es general. Y es en este contexto donde se están dando dos fenómenos que explican el por qué hemos creado la Bolsa Social. En primer lugar, es el fenómeno de que cada vez hay más gente, más personas, que se dan cuenta de que sus decisiones, y decisiones que tienen impacto económico, como el consumo, el ahorro, la inversión, el crear una empresa, una actividad económica, pues va más allá de lo meramente económico. Y tiene un impacto en la sociedad en la que vivir. No es indiferente, no es indiferente comprar nuestra ropa a una empresa que la produce con mano de obra infantil en países en vías de desarrollo, que otras que no lo hacen. Como tampoco es indiferente, hay que comprar productos que se producen de una manera respetuosa con el medio ambiente, y otros que no es respetuosa con el medio ambiente. Con un tema ya básico de sostenibilidad, porque tenemos un solo planeta, y como decía en la cumbre de París, no tenemos planeta B. Como nos quedamos este, es que el mundo es finito, ¿no? Por lo tanto, es mejor que lo cuidemos. Por lo tanto, cada vez hay más gente que se da cuenta que antes vivíamos en una especie de, o todavía mucha gente vive en una especie de, ¿cómo diría yo?, de paranoia, en la cual cuando en nuestra vida normal, en nuestras relaciones con los demás, con nuestros amigos, nuestra familia, con nuestros ciudadanos, de una manera muy espontánea y natural y sin planteárnoslo, incorporamos, aplicamos nuestros valores éticos, de una manera natural, los valores morales, de una manera natural, no nos lo tenemos que plantear. Sin embargo, cuando entramos a decisiones económicas, que compro, donde invierto, exclusivamente aplicamos criterios de selección económicos, qué es lo más barato, o lo más rentable, o qué riesgo tiene, y no nos importa qué impacto tenga eso en los demás, en la sociedad, en el medio ambiente. Bueno, cada vez hay más gente, como decía, que se da cuenta de que esto es un error, es una especie de esquizofrenia, y que tenemos que ser coherentes, coherentes con nuestros propios valores, también en nuestras decisiones económicas, de consumo, de ahorro, de inversión, de emprendimiento. Y por eso, en el mundo de la inversión en concreto, se da lo que se llama la inversión socialmente responsable, que no sé si la conocen, o es un concepto nuevo para ustedes, pero es, digamos, una tendencia en la cual los gestores de inversión, los gestores de fondos de inversión, incorporan en sus criterios de selección criterios, por ejemplo, éticos, no invierten en empresas de armamento, por ejemplo, de pornografía, por ejemplo, empresas que contaminen, es decir, pueden ser empresas muy rentables, pero yo renuncio a esa rentabilidad porque sé que está haciendo mal al planeta, y a los demás, a la sociedad. O, selecciono buenas empresas, que es una buena inversión, pero que tienen unos criterios de respeto al medio ambiente, unos criterios sociales, unos criterios de gobernanza interna, transparencia, gestión de sus conflictos de interés, etc., mejores que el resto de las empresas. Incluso podrían ser más rentables, y se decide invertir por ese tipo de empresas. Pero se llama la inversión socialmente responsable, la ISR. Pues bien, como fenómeno ligado a esta tendencia, se da lo que conocemos como la inversión de impacto social. ¿Han oído hablar de la inversión de impacto social? ¿Pueden levantar la mano aquellos que hayan oído hablar de la inversión de impacto social? Más o menos. Mucho. ¿Usted podría describir qué es la inversión de impacto social? ¿Es cuando invertimos en empresas que pasan en la vida de los trabajadores? Muy buena definición, le faltó decir positivo, un impacto positivo, un impacto negativo. Ah, pero era positivo. Positivo. En la vida de los trabajadores, o en la vida de la sociedad, o en la vida de sus clientes, o en la vida de los terceros, o en el medio ambiente. Efectivamente. Se trata de invertir en empresas que tienen como misión, su misión, es hacer de nosotros una sociedad mejor. Cuidar el medio ambiente. Ayudar a un colectivo que está desfavorecido. Mejorar la educación. Mejorar el acceso a la cultura. Introducir innovación social. Una sociedad que dé oportunidades para todos. Y hay modelos de negocios que permiten conseguir esos objetivos. Insisto. Son empresas que tienen esa misión. No que incidentalmente tienen una política de RSC. ¿Sabes lo que es la RSC? Sí. Consolididad Social Corporativa. Muchas de ellas tienen una RSD. ¿Sabes lo que es la RSD? Responsolididad Social Decorativa. Nada que no. Pero bueno. Mejor eso que nada. No es un impacto incidental. La misión de esa empresa es mejorar una cosa determinada de la sociedad. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Para que vean que no hablo de cosas abstractas. Ese es un fenómeno que se está dando cada vez más. Que está muy desarrollado en los países de nuestro entorno. Que en España empieza a descontar. Empieza a florecer. Hay algunos brotes verdes. Como se decía antes. Antes. Y esa es una de las tendencias. La otra tendencia a la que quiero hablar. También una tendencia global. Es que cada vez. Y gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. El hecho de que estamos todos conectados con un smartphone. Y podemos hacer cosas que antes no se podían hacer. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo creo que soy un poco mayor que ustedes. No sé si ustedes recuerdan cómo eran los billetes de avionantes. Cómo había que sacarlos antes. Había que ir a una agencia. Había que ir físicamente a una agencia. Hacer bola. Esperar que en las nocturnos. Y tarde la persona que estaba gestionando un ordenador. O sea que sí tenía un ordenador. Un ordenador inmenso. Entonces le preguntabas. ¿Cuándo salen los vuelos a París? Entonces te da unas educciones. Y le preguntabas a ver qué precio. Te daba a ella. Porque es una única persona que tenía acceso a los precios. Y te daba un precio en la fecha que te convenía. Entonces eran unos billetes con papel autocopiativo. Entonces este es lo que es el calco. Pues eso, ¿no? Y además había que llamar dos días antes del vuelo. Para confirmar a ver si sería el vuelo en vía o no. A veces cambiaba. Y es previo a eso. Pero ahora mismo desde aquí. Ustedes pueden comprar un billete de avión. A cualquier parte del mundo. En un dólar. Sin moverse. Eso evidentemente ha provocado una gran revolución en muchas industrias. En muchas industrias. En los viajes de este lugar. Y también está provocando un enorme impacto en la industria financiera. Yo os voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes han estado la última semana en su entidad bancaria física? ¿El último mes? Hace tres meses. Cuando yo un poquito más, ¿no? Pues antes para cualquier ingreso o cualquier reintegro había que ir a la oficina física. Para cualquier transferencia había que ir a la oficina. Para tirar un papelito y firmabas. Y entonces el otro que miraba el DNI. Y dices, mmm, sí, va a hacer un censo. Ahora eso es impensable. Aquí sus móviles también pueden hacer transferencias a los móviles del mundo. Pueden invertir. Pueden, en fin, operar. Hacer operaciones financieras. Es lo que se conoce como el mundo fintech. El mundo fintech. Supongo que es un concepto que habrán oído. Si no, por favor. De la verdad que, interrúmpanme yo. No quisiera dar cosas posolentes. El fintech es la tecnología aplicada a las finanzas. Muy sencillo. Las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas. Que trae de cabeza al sector financiero. Porque, mmm, un cambio tecnológico puede provocar, un cambio absoluto en una industria, puede provocar que la industria quede obsoleta. Enseguida. Yo en París trabajaba, cuando estaba en otro día en el mercado, en el mercado de los mejores valores, Esma. Trabajamos en un edificio muy hermoso, en el sistema puntísimo, en el barrio séptimo de París. Yo sí conocí en París. Es el barrio más hermoso, uno de los barrios de las embajadas. Y era un edificio muy bonito del siglo XIX, enorme, que había sido la autoridad de los telégrafos. Cuando se inventó el telégrafo, pues era el medio de comunicación. Eso supuso una gran revolución en su momento, porque entonces los mensajes iban por mensajero físico. Alguien tenía que llevar la carta de dos a dos, ¿no? Y el telégrafo cambió totalmente la manera en que nos comunicamos. Y estuvo un impacto en muchas cosas. Y eso había que regular. Por tanto, se veía una autoridad con un edificio enorme en el centro de París. Que era lo más de lo más. Bueno, alguien inventó el teléfono. Y esa autoridad quedó absolutamente obsoleta. Ya no tenía sentido. Por tanto, ahora en su edificio, aquí tienes que ser aquí la foto. Por tanto, los cambios tecnológicos pueden suponer cambios a nivel industrial. Y lo estamos viendo constantemente. En fin, no me enrollo más, pero esa es la segunda tendencia de la que quiero hablarles antes de hablar de la... para enmarcar el fenómeno de la voz social. Bueno, eh... volvamos a la inversión de impacto social. Nosotros creemos que tiene sentido que también desde las finanzas apostemos por una economía más humana. Que pongan las personas del planeta en el centro. Que no sea una cosa circunstancial que exista un planeta y unas personas, sino que estén en el centro. Pensamos que hay algo fundamentalmente mal en la economía. Cuando vemos que amplios sectores de la población quedan fuera de ella y además nos estamos cargando el único planeta que tenemos. O sea, nuestra especie está en peligro. Está tan en peligro, y esto... y se que es exagerado, pero está tan en peligro que los jefes de estado y de gobierno se reunionen para y decir ¿cómo podemos parar que esto del planeta entorno lo haga? Porque va a acabar con nosotros. Y ellos tienen más información que nosotros. Y esto... Ustedes conocen el tercer sector. El sector de las ONGs, las fundaciones, gente que de manera altruista, filantrópica, quiere arreglar los problemas. Quiere tratar de cambiar situaciones que son lacerables. Ese es un sector que es muy interesante. Pero lo que se hace en el mundo de... Es una tensión de términos, como decía el otro, inteligencia militar. O sí, de lo mismo. O como decía el otro, en Navarra, teníamos un periódico tiempo que se llamaba El pensamiento navarro, y dicen, eso es imposible, pensamiento navarro. O es empresa o es social. O haces dinero o te dedicas a hacer el bien. Pues se rompe ese tabú. Hay gente que está rompiendo ese tabú y dice, no, no, es que puedes montar empresas para hacer el bien. Y eso tiene sentido en sí mismo. No sé si conocen a la persona de la vida. ¿No? ¿Algún voluntario? ¿Alguien lo reconoce? El profesor Yunus. Exactamente. El profesor Mohamed Yunus. El profesor Mohamed Yunus tiene la peculiar característica de algo que también parece otra contradicto in terminis, de ser un banquero que es a la vez Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo le han dado un Premio Nobel de la Paz a un banquero? Esto es un error seguro. Bueno, pues efectivamente, este señor, en los años 70, es de Valdadés. Él era un profesor de economía en la Universidad de Valdadés y en una gran hambruna de las que periódicamente hay en Valdadés, uno de los países más pobres de la Tierra, decidió hacer un experimento y decidió dar 17 dólares a 42 mujeres. No donar, prestar. Se los prestó con un tipo de interés y con un plazo de volver. Me tienes que devolver estos 30 céntimos de dólar que te estoy prestando, que en Valdadés sería más dinero, me lo tienes que devolver dentro de un plazo con un tipo de interés. Hizo algo que es contraintuitivo. Prestar dinero a un pobre. Es contraintuitivo, prestar dinero a un pobre. ¿Te lo vas a devolver? Necesitas comer, necesitas necesidades más básicas. Cuando tú vas a un banco, no sé si ustedes han pedido alguna vez una hipoteca, se han pasado por ese tramo. Pero por supuesto lo que te miras es la nómina, qué avalistas tienes, cuánto dinero tienes, etcétera, etcétera. Y si no tienes suficientes garantías, no te la dan. No te dan el préstamo. Pero este señor quiso romper ese círculo vicioso porque además la gente pobre no tiene acceso a los servicios financieros. Por tanto, los únicos que les prestan dinero a los pobres son los usureros, que cargan una gran cantidad de tipos de interés y por tanto condenan a las personas pobres al círculo vicioso de la pobreza. Tienen tales intereses que no pueden pagarse, no pueden salir de ese tipo de interés. Pues el pulso es un tipo de interés justo, pero les prestó dinero. Y esa es la diferencia. No se lo donó. No se lo regaló, se lo prestó. Bueno, pues las 42 mujeres... Y la idea era que darles un pequeño préstamo para que las mujeres pusiesen un pequeño negocio, un puesto en el mercado, una cosita, algo para vender que tuviese una actividad económica y que en sí mismo les ayudase a salir de la pobreza a ellas y a sus familias. Pero efectivamente antes funcionó bien. Las 42 mujeres devolvieron ese préstamo y por tanto empezó a hacerlo de una manera profesional. Creó una empresa que se dedicaba a dar estos préstamos para mujeres. Creó el concepto de los microcréditos que entiendo que ustedes conocen. Pues la verdad es que la propuesta de negocio que él tenía no era un tema de donación, era un negocio. Funcionó bien. que hoy en día el Banco del Pueblo que reside tiene más de 8 millones de personas y medio de personas de clientes, gente que ha salido de la pobreza gracias a estos microcréditos, de repente mil empleados, dos mil oficinas, etc. Y una tasa de repago, es decir, de devolución del préstamo, que ya la quisieran para sí muchos bancos, muchos bancos, bueno, bancos, pero no, porque no, con la morosidad. Una tasa de repago del 97%. 97%. Fantástico. Para mí me ha puesto muy bien. Y el 97% también de sus clientes son mujeres. Porque las mujeres son más responsables. No, es esto. Es un tema no de discriminación, es un tema de yo le presto el dinero que me lo devuelvo. Resulta que las mujeres son más responsables que los hombres en ese sentido. Bueno, pues ese es un modelo que a mí me inspira mucho. Una persona que ve un problema, que crea una empresa, un modelo de negocio que es sostenible en sí mismo, que no tiene que vivir de subvenciones, de donaciones, que puede crecer y por tanto crecer en su impacto y que lo crea con la misión de arreglar un problema social. Y además demuestra, por otro lado, y es lo que es interesante también, que se puede destinar un financiero con el objetivo de una justa rentabilidad a este tipo de empresas sociales, a este tipo de proyectos. Bueno, pues su ejemplo ha cundido y cada vez más gente se incorpora a este concepto de la inversión de impacto social. Esta, no sé si reconocerán a alguno de los aquí representados, si lo reconocen es que tiene muy buenas amistades, porque estos son los herederos de las grandes fortunas norteamericanas. la gente que se apribe a Ford, Rockefeller, etc. Ellos, que son herederos de estas fortunas que no han hecho nada tan conseguido, que se han caído encima, se han dado cuenta que eso precisamente no es un privilegio sino que es una responsabilidad. Lo que tengan tanto dinero es una responsabilidad. Y han decidido crear The Impact. El impacto, ¿no? El impacto para el impacto. Entonces lo que hacen es invierten todo su dinero en empresas con impacto social. Pues este es un movimiento que ya digo que se está dando por todo el mundo, la inversión de impacto social. Como decía, bueno, el dinero se puede hacer dos cosas, en los extremos, o crear valor económico o crear valor social. Creo valor económico en la inversión tradicional, solo miro precio, rentabilidad, beneficio, riesgo, o creo valor social, dono, amor, rotilla, etc. Lo que decimos es que hay algo en medio que tiene lo mejor de los dos mundos, que crea impacto social positivo y que además tiene un potencial de rentabilidad que es la inversión de impacto social. A su lado, hacia la inversión tradicional, está la inversión socialmente responsable que os acabo de explicar, es invierto en cosas que no hagan daño, es decir, por ponerlo en buen resumido. Y luego está la inversión de impacto social, invierto en cosas que transformen a mejor la sociedad. Como decía, este concepto es real, existe y actualmente se calcula la Global Impact Investing Network, que es una posición de grandes gestores de activos de inversión de impacto social, fondos de inversión, etc. Calcula que hay 228.000 millones de dólares invertidos en este tipo de activos. Esta es una cifra que crecía anualmente a una tasa de un 16, 17% y que el último año se ha duplicado, lo que significa que el último año era justo la mitad de 114.000, lo que significa que cada vez hay más actores financieros, más inversores que quieren apostar por este tipo de inversión. Porque además es muy interesante en esa asociación y me hizo una encuesta de sus miembros y les dijo a ver, vos busco inversores de impacto, buscáis dos cosas, buscáis tener rentabilidad y buscáis crear impacto social. Para decirme, ¿cómo desatisfechos es respecto a la rentabilidad que me hizo tener y respecto al impacto social que ha ayudado a crear nuestra inversión? En comparación con las iniciativas de inversión. Y más del 90% está satisfecho o muy satisfecho en ambos casos. Es posible buscar una rentabilidad justa y decente y además apostar por una inversión que ayude a cambiar las cosas mejor. Según la Asociación Europea de Capital Filantrópico, la B, EFPA, es un gran paraguas que reúne a los inversores de impacto social de Europa, esta inversión de impacto es transversal pero hay determinados sectores donde se concentra. El 25% casi el 25% está en desarrollo económico y social y ahí tenemos cosas muy diversas. Desarrollar regiones desfavorecidas, ayudar a colectivos que tienen problemas para integrarse, etc. Casi el 20% en inclusión financiera y ahí entrarían los microcréditos que en sí mismo es una gran industria. El 15% en educación, el 14% en medio ambiente, el 7% en salud, etc. Bien, esto en cuanto a la inversión de impacto social. Era el primer fenómeno que les quería comentar. El segundo fenómeno es el fenómeno del Fintech, como las nuevas tecnologías nos permiten tomar decisiones financieras de una manera desintermediada. Ya no hace falta ir al nuestro intermediario financiero, nuestro banco, para tomar decisiones en completo de inversión. y dentro del Fintech, que tiene muchos fenómenos del Fintech, hay muchas cosas dentro del Fintech, está lo que se conoce como la inversión alternativa online, las plataformas de inversión alternativa online, plataformas online que te permiten canalizar tu dinero a los proyectos que tú quieras, a las inversiones que tú quieras. Esto supone una revolución, porque antes cuando días dinero ibas a tu banco, que era donde lo tenías, decías, bueno, tengo aquí un dinero tontamente en la cuenta, ¿qué puedo hacer con él? Entonces, el intermediario, el personal del banco, que sacaba sus tres fondos de inversión, decía, bueno, pues esta opción, la opción B, y la opción C, por supuesto, son fondos del banco, y ya está, podría presentar otro tipo de alternativas de la competencia. Bueno, eso ya no es así, ahora ya, gracias a la Internet, podemos acceder a muchas oportunidades de inversión, incluso oportunidades de inversión para invertir directamente en el capital de empresas. Se calcula que en Europa, en solo Europa, en 2016, fueron canalizados más de 7.500 millones de euros a través de esas plataformas. Lo interesante es comprobar cómo aumenta cada vez más la cantidad de dinero canalizada a través de esas plataformas. De la misma manera que al principio la gente tenía desconfianza al comprar billetes de avión a través de Internet. Y acepta desconfianza. ¿Es esto? de la agencia y ahora ya nadie prácticamente nadie va a una agencia de viajes para comprarse un billete? Pues eso mismo está pasando en la inversión. Supongo que conocerán el concepto de crowdfunding. Sí. crowdfunding es son plataformas online, plataformas web que permiten canalizar multiplicidad de pequeñas cantidades por parte de mucha gente para financiar determinados billetes. El más conocido es el crowdfunding de donación de un proyecto social que se plantea, seguro que ustedes están mejor, que la verdad es que la mano tiene que ver que no haya participado en un crowdfunding de donación. Uno, dos, un poquito a caquitos, ¿eh? Pero bueno, conocemos lo que es el tema del crowdfunding. ¿Verdad? Pues, en realidad hay cuatro grandes tipos de crowdfunding. En realidad el crowdfunding de donación es el más conocido pero el que menos dinero canaliza. El segundo crowdfunding que fue una evolución de la anterior es el crowdfunding de recompensa. Donde lo que se hace es, se financian proyectos normalmente proyectos de mecenazgo, proyectos culturales, proyectos artísticos, música, teatro, libros, lo que sea, en los cuales hay micromecenas, ¿no? Imagínense que yo quiero editar un libro y necesito 5.000 euros para ello. Cada uno de ustedes me aportan pues X euros. Se convierten en mis mecenas. Y entonces, en función de las aportaciones que hagan ustedes, cada uno de ustedes, yo les doy un regalo, una recompensa. Que no paga lo que han puesto. Pero si me ponen 50 euros a lo mejor les doy un libro, si me ponen 100 euros les aparecen al final del libro en el listado de honor, si me ponen 1.000 euros, pues a lo mejor me aparece como coautorizado. Bueno, pues ese es el crowdfunding de recompensa. Junto a estos dos crowdfunding, donación y recompensa, hay otros dos tipos que son de carácter financiero. Es el llamado crowdlending y el equity crowdfunding. El crowdfunding es préstamos colectivos, son plataformas que dan préstamos colectivos, así que proceden de muchos inversores, a empresas o a personas. Normalmente son empresas. ¿El crowdfunding de donación no hay retorno? No hay retorno. Lo que hay es un retorno si quieres en fin, tal, pero no hay un retorno económico. Es una donación, la donación no se espera, no se espera nada. Esa es la gracia de la donación. Sin embargo, en el crowdfunding, en el crowdfunding, en el crowdfunding, sí, lo que inviertes ahí, pones ahí tu dinero porque esperas, la motivación es que esperes un retorno. Mientras que el crowdfunding de recompensa quizá no es que el libro pones que encuentres porque quieras ese libro, quieres que salga en el libro. Pero además te motiva el hecho de que te van a regalar un libro o una camiseta o algo por haber hecho eso. Antes, como decía, el crowdfunding, esos son préstamos colectivos, por tanto, una cantidad determinada con un plazo fijo, un año, dos años, lo que sea, y con un tipo de interés que será normalmente una empresa, pueden ser también particulares, y la empresa los devuelve a todos los inversores a lo largo del tiempo con su tipo de interés. Lo que gana el inversor es el tipo de interés. Y después está el equity crowdfunding. El equity crowdfunding es tomar participaciones directamente en el capital de la empresa, convertirte en socio de la empresa, adquirir acciones. Por tanto, te conviertes en socio de esa empresa, asumes el riesgo de esa empresa como socio, pero sabiendo que, dado que el riesgo es mayor que asumes, en caso de que haya beneficios, tu retorno económico es mayor. puesto que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad siempre, cualquier inversión, ese es un poco el concepto de la equity crowdfunding, convertirse en socio. Bueno, pues es un fenómeno que cada vez, bueno, pues insisto, de manera modesta, en la Europa continental, aquí quitando al Reino Unido, porque el Reino Unido en sí mismo, de estos 7.500 millones, el Reino Unido supone 5.000, es ese mismo, un gran, muy avanzado el tema de las plataformas de inversión operativa online, pues vemos que cada año evoluciona y hay más dinero canalizado a través de estas plataformas para startups y pequeñas empresas en Europa, en Europa continental. Es una alternativa a la financiación tradicional, en realidad, no sé si alguno de ustedes ha montado una empresa, pero saben que el momento más difícil para levantar conseguir financiación es precisamente cuando se comienza, porque es una promesa, es una promesa, y estás pidiendo dinero, estás pidiendo un acto de fe, en realidad, tú siempre suena, invertir ahora en telefónica, bueno, tampoco te mucha gracia, ya sabes, es un par de análisis y ya sabes más o menos lo que pasa en acción, pero invertir en esas fases iniciales es cuando, cuando más se necesita, cuando más lo necesita el emprendedor, es lo que se conoce como el valle de la muerte, cuando muchas buenas las ideas mueren, sencillamente porque nadie se atreve a apostar por ellas, o no, o no hay suficiente gente para apostar por ellas, y es una pena porque en ese valle se quedan con el camino excelentes ideas, excelentes ideas, el equity crowdfunding es muy útil para ese momento, para ese momento, donde además, si la idea prospera, si sale bien, la rentabilidad es enorme, o puede ser grande, piensen ustedes en invertir en Facebook cuando Mark Zuckerberg tuvo la idea, Facebook no era más que un powerpoint, pero es muy posiblemente, a cambio de 100.000 euros, hubiera escogido un 10% de Facebook, ahora sería inmensamente millonario, evidentemente, esto suele ocurrir en el caso de Facebook, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la rentabilidad financiera, hacer esas apuestas por esas empresas en ese momento, se asume mucho riesgo porque 9 de cada 10 empresas pymes mueren al primer año, es mucho riesgo, hay que analizar bien las decisiones, pero en caso de que se haga bien, la inversión puede ser muy lenta. Pues bien, en estos dos fenómenos, inversión de impacto y equity crowdfunding es donde se enmarca la bolsa social. Nosotros somos una plataforma de equity crowdfunding para empresas sociales e inversores de impacto social. Nuestra misión es crear un espacio, un lugar de encuentro online para ayudar a financiar esas empresas en sus momentos iniciales con lo más difíciles y además difundir la cultura de la inversión de impacto social y permitir que es una cosa muy democrática, cualquier persona puede acceder a financiar esas empresas. Empresas con las que se puede identificar porque además tienen una misión social y medioambiental. Pero insisto, empresas no son ONGs, no se trata de una donación, se tratan de propuestas de inversión donde hay una propuesta por tanto de rentabilidad. ¿Tengo una pregunta? Sí. Primero que todo, con las cifras que ustedes de cada 10 empresas mueren en el primer año, obviamente nos damos cuenta de que lastimosamente la banca privada no respalda lo que es el entretenimiento. Nosotros que somos estudiantes de información y que tenemos como el sueño o las ganas de colocarnos en nuestro negocio siempre vamos a tener temor a tiempo de poder fallar en esa búsqueda de pronto de nuestra empresa. ¿Cómo encontramos nosotros a la bolsa social y qué debe, o sea, cómo deben ser los proyectos de nosotros para que puedan ser elegidos por la banca social? La bolsa social. La bolsa social. Bueno, muy buena pregunta la voy a responder por la sección. Ahora, ahora, ¿cómo funciona la bolsa social? ¿Qué criterios tienen que tener las empresas que financiamos? Yo tengo otra pregunta. Para decirlo, bueno, depende de los criterios, ¿deben tener sellos como por ejemplo el de Altrade? ¿O no? ¿Solo que cumplan los criterios y los beneficios? Bueno, se están ustedes adelantando a explicar, me parece muy bien. Si quieren, lo que hago es paso rápidamente ya a explicarles cómo funcionamos la bolsa social. ¿Cómo? Porque lo que hacemos nosotros es precisamente seleccionar esas empresas. Tienen que ser muy selectivos. No publicamos cualquier cosa que nos llegue. Tienen que ser muy selectivos porque nos seguirán a hacer una relación a largo plazo de nuestros inversores. Entonces, ahora les paso a explicar cómo funciona ese proceso de selección. Les decía que es muy democrático porque cualquiera puede invertir en estas empresas. Aunque la impresión mínima son 1.000 euros. Eso ya hace que no se cuelga. Nosotros somos una plataforma que fuimos la primera plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV en España en 2015 conforme a la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Y la verdad sería una cosa tan innovadora hacer impacto social a través de la Ley de Fomento que se lo tuvimos que explicar a la CNMV que es la encargada de supervisar. En fin, somos miembros de la Red Española de Impacto Social y de la Asociación Europea de Capital Ciudad de México. ¿Cómo funcionamos? Vean dos preguntas. Nosotros buscamos empresas empresas fundamentalmente empresas jóvenes o empresas que se estén reformando pueden tener más tiempo se están reformando se están cambiando su negocio incorporando algo interesante en las que tenemos que ver tres cosas. En primer lugar tenemos que ver que tienen una misión de impacto clara esta misión de impacto social o medioambiental clara además les pedimos a las empresas que lo midan que midan ese impacto que sean capaces de reportarse que tengan una teoría del cambio. Yo como empresa ¿qué quiero cambiar a mejor a la sociedad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiénes son mis beneficiarios? ¿Quiénes se van a beneficiar en la empresa? Y esos objetivos los voy a medir con tres indicadores tres indicadores de mi impacto que son diferentes en cada independiente de cada empresa no es lo que una empresa que se hay que a mejorar la calidad de la educación que una empresa que produzca bienes y sus servicios para personas con discapacidad y de repente utilizarán distintos indicadores. Pero yo le pido que elabore esos tres indicadores y que además los proyecte como se proyecta el business plan en cuatro o cinco años. Y esos indicadores deben ser medidos y reportados peligrosamente. Impacto, por tanto, claro y diferencial como misión no incidental. Además, buscamos empresas que tengan un buen modelo de negocio. Tienen que hacernos una propuesta en la que veamos que tiene sentido su mercado el producto o servicio que están proponiendo son mejores que la competencia tienen alguna ventaja competitiva y además está respaldada por un buen equipo. Fundamentalmente cuando se hacen este tipo de inversiones tan iniciales en lo que definas fundamentalmente es en el equipo. Tienen más posibilidades de prosperar una idea mediocre con un buen equipo que una buena idea con un equipo mediocre. Seguro, seguro. Yo apuestaría siempre por eso. Y por otro lado tenemos que ver que y es el tercer criterio que la empresa tenga potencial de crecimiento. Es decir, que veamos que nuestra inversión en un momento dado podrá crecer sin las cosas o al menos. Evidentemente no tenemos una bola de cristal no podemos ver el futuro pero tenemos que tener suficiente seguridad de que tiene sentido esa propuesta de inversión. Y es ahí donde muchas de las propuestas que nos llegan se cambian. ¿Cómo mides el equipo? Porque en teoría en teoría imagínate estamos todos aquí somos estudiantes que salimos recién del MBA y algunos con bagajes otros con nosotros. A la hora de presentar un proyecto nos juntamos nosotros cuatro y queremos presentar un proyecto. ¿Cómo se mide? No, no se mide se valora es una colaboración tremendamente cualitativa no cuantitativa es una medición es una colaboración es una colaboración a mí que me interesa pues que tengáis experiencia que a lo mejor ya hayáis fracasado en otras empresas porque se haces con y se compongan el smartphone que hay un smartphone americano que los representadores que vienen con su idea de negocio pues lo primero que pregunta es ¿cuántas veces has fracasado? ¿nunca? experiencia no, bagaje experiencia porque hay estado en una empresa que hay desarrollado un negocio pasión que tengas pasión por este problema compromiso ha habido un trabajo no sé qué pero luego por las noches cuando llego a casa el desarrollo es un negocio porque es que te gusta bien que dependas de eso complementariedad uno de cuatro ingenieros uno de cuatro abogados estos tipos son muy malos tienen que haber perfiles distintos perfiles muy distintos el técnico el vendedor el de preparaciones el de desarrollo el negocio perfiles distintos entonces es muy 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 cualitativo no hay no hay métodos no te puedo dar métodos te puedo dar son estas invitaciones esto es lo que nos hacen tampoco nos gustan los llaneros solitarios los empleadores también son mucho mejor que una un equipo dos o tres personas ahí que se complementen el tiempo como digo es muy subjetivo depende de cada caso vale como decía potenciar por tanto de crecimiento tanto de la mentalidad de nuestra inversión como de el impacto que esta empresa está produciendo tiene una misión de producir tenemos un comité de selección compuesto por seis personas seis expertos financieros cuatro de los independientes de la bolsa social que analizan los proyectos que nos llevan y que dicen si vale la pena o no publicarlos y después llevamos a cabo un análisis más en detalle dentro de la casa del proyecto que nos llega y negociamos con el emprendedor las condiciones la valoración cuánto capital va a ceder etcétera hacemos una due diligence legal con Gómez Acebo y Póngolos un despacho de abogados Gómez Acebo y Póngolos lo que hacen es revisar que por lo menos desde el punto de vista legal no hay una rampa ningún problema no surjan deudas ocultas o históricas sabiendo que de nuevo es una inversión de riesgo no hay premio sin riesgo y después lanzamos las campañas en bolsosocial.com las publicamos entonces ahí cualquier persona puede acceder puede registrar para ver la información hay que registrarse entonces puede ver la información de la empresa su equipo qué está proponiendo cuánto capital busca qué porcentaje de capital están ofreciendo explicaciones sobre el mercado en la que opera cuál es su producto su servicio qué planes tiene para el futuro cuál es su ventaja competitiva cómo piensa dar salida a los inversores uno de los problemas de inversión es cómo salir en la empresa es fácil entrar pero salir muy complicado dónde puedo yo vender mis acciones siempre insistimos esto es una inversión de capital paciente comprometido con el desarrollo de la empresa necesita varios años para madurar no especulativa no tiene ningún sentido invertir en la bolsa social para especular sí pero obtener una justa rentabilidad pero no para salirte mañana entrar ahí y salirte mañana solo puedes hacer la bolsa de madrid pero no la bolsa porque es muy líquida son participaciones de start-up tienes que encontrar un comprador no es nada fácil entonces empieza la campaña la campaña de inversión durante dos meses la empresa con nuestro apoyo tiene que encontrar inversores que les apoyen hay dos clases de inversores los inversores acreditados y los no acreditaros los acreditados son inversores que por su experiencia conocimientos y capacidad pues pueden invertir sin límite de cantidad y los no acreditados son personas que tienen un invitado a 3.000 euros la cantidad que pueden invertir por defecto todas las personas físicas son consideradas no acreditadas pero si hay personas que tienen capacidad conocimiento y experiencia y cumplen una serie de requisitos haciendo un test en la bolsa social pueden ser acreditados y por tanto invertir sin límite de cantidad durante la campaña trabajamos con Trio 2 Bank ¿me hacen Trio 2 Bank? Trio 2 Bank es un banco holandés que tiene una sucursal aquí en España con más de 240 clientes que nació en mayo de 68 como una respuesta frente a la banca tradicional y es una banca ética con un gran compromiso ético transformador de la sociedad ellos solo financian proyectos sociales medioambientales y culturales proyectos que estén de acuerdo con sus valores bancos éticos banco éticos entonces ellos son nuestro custódio nuestro depositario durante la campaña las cantidades que invierten los inversores van a una cuenta escrow una cuenta de fideicomis una cuenta que no puede tocar nadie nosotros ni la empresa ni nadie entonces ocurren dos cosas si llegado al final de la campaña hemos llegado al objetivo los inversores se convierten en socios vamos al notario y los inversores se convierten en socios y si no Trio 2 Bank devuelve todo el dinero a los inversores a los inversores sin coste para ellos la idea es que tenemos que llegar por lo menos a un objetivo mínimo de inversión si no la empresa con solo el 50% de su objetivo inversión no es capaz de desarrollar el plan de negocio que tenía previsto por tanto se devuelve el dinero a los inversores todos los inversores todos los inversores suscriben un pacto de socios este pacto de socios que nosotros negociamos con la empresa contiene las condiciones las cláusulas típicas para que protegerles como inversores porque una vez que estás en el capital de una empresa estás en manos digamos de la dirección de esa empresa entonces lo que hacemos es que si indicamos a todos los inversores minoristas en torno a un inversor de referencia es como si fuera un solo inversor que tiene un puesto en el consejo de administración y vota el nombre del resto de inversores en la junta y para determinadas materias determinadas decisiones se requiere su consejo bueno la empresa se obliga una vez cerrada la ampliación de capital se obliga a reportar periódicamente a través de la bolsa social a sus inversores tanto su desarrollo económico su progreso económico como van con clientes con ventas con los costes etc como el impacto social con esos indicadores que habíamos esos tres indicadores que les había comentado hay un reporte anual semestral o trimestral es decir que los inversores pueden seguir la evolución de la empresa bueno esto es en esencia como funcionó no necesitamos un sello específico vamos viendo caso por caso ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿qué es lo que hemos conseguido? bueno pues hasta ahora hemos conseguido canalizar 2,2 millones de euros a 10 empresas de impacto social creando una comunidad de más de 4.000 usuarios y hemos demostrado que funciona porque porque nuestros inversores de las dos primeras campañas de inversión construyeron una una rentabilidad bastante generosa de invertir la tasa interna de retorno del 42% y del 45% es decir la persona que invirtiera mil euros es que no se ni quebra es que no se ni quebra no se ni quebra muy bien bueno y voy terminando ya la persona que invirtiera mil euros en la primera empresa que publicamos obtuvo a los dos años 1800 bueno pues eso significa eso es el premio es un ventabilidad una rentabilidad que no te la dan en cualquier otro qué tipos de empresas Nostop Biotech por ejemplo produce biofertilizantes y bioprotectores para la agricultura para atacar un problema enorme que tiene la agricultura española que es el abuso de químicos se usa de los químicos la agricultura para hacer frente a las claves y resulta que luego eso nos lo comemos eso es daño tremendamente remediamente y ellos han desarrollado unos productos que permiten reducir ese abuso de los químicos y estar siendo tremendamente exitosos Watsini por ejemplo ellos desarrollaron una tecnología que permite a las personas ciegas y sobras acceder al contenido de televisión y cine con su tecnología a través del smartphone etc Aguara veo que tienes ahí una botella de Aguara es una empresa que lo que hace es vende agua mineral embotellada de buena calidad con botellas de PET 100% reciclado y los beneficios que obtiene o lo que serían los dividendos a distribuir entre los accionistas los destina a financiar proyectos mirados el acceso al agua potable para los servicios de desarrollo ¿qué más? Escribí es una plataforma de acceso al cine de una manera participativa Farmidable creo que lo conoce un poquito pues Farmidable también se financió a través de las bolsas sociales en senda rondas Voxprima es una empresa que ha desarrollado una metodología que permite a los niños aprender a leer y escribir de una manera más eficiente y más rápida y además individualizada de tal manera que no hay niños que se queden detrás en ese proceso de lectura de aprendizaje que es tan instrumental tan propedéutico para otras otras asignaturas y el impacto de la educación es espectacular está muy medido y es impresionante los trabajos que lo aplican sus resultados son espectaculares bueno pues en esencia esto es la bolsa social sí vale no yo ya he terminado así que si tienen preguntas antes de antes de que nos todos presentemos este proyecto a la bolsa social interés en algún tipo de asesoría no la verdad es que no no o sea yo te recomiendo que si tenéis un proyecto de impacto social y creéis que necesitáis apoyo y asesoramiento es a un asesor porque lo que hacemos es seleccionar es verdad que en ese proceso de selección es una suerte de asesoramiento esto no tiene sentido o el inversor no se lo va a querer o es de que volver a recalcularlo no se tiene en cuenta esto otro y tal y cual pero lo que no hacemos es ayudar a proyectos a que se preparen para solicitar la profesional dos preguntas una por de formación personal ¿cuántos sois en la bolsa social? sí ¿cuántas personas personas físicamente trabajando estamos cinco pero luego tenemos un asesor el comité no cuento con el comité de selección la selección se está perfecto y la otra pregunta es ¿qué otras experiencias como la bolsa social son una referencia por ejemplo en países en desarrollo en Latinoamérica o en África vale bueno o en África ¿no? como la bolsa social es decir plataformas de equity crowdfunding o de inversión colectiva de impacto social ¿qué hay plataformas de equity crowdfunding? que no buscan de inversión social buscan solo rentabilidad yo conozco que no es exactamente como la bolsa social es más crowdlending una que se llama Kiva Kiva que se aplicará pero operado globalmente ¿no? que da microcréditos microcréditos en este caso colectivos conozco otras plataformas pero es en Francia y en Reino Unido no conozco no conozco quizá las haya yo no conozco en América Latina en Asia y la última pregunta ¿qué futuro tiene la bolsa social? ¿cuáles son sus retos para los próximos años? bueno pues es muy buena pregunta el reto es crecer expandirse a otros países crecer internamente en España hay mucho espacio para crecer a mí me gustaría que la comunidad fuese más grande la comunidad fuese más grande hubiese más empresas financiadas y si seamos más rondas cada vez crecer a otros países luego que Portugal que aparte tenemos una pata ahí pero a mí me parece que esto también puede tener sentido en Latinoamérica por ejemplo y me gustaría explorar esa posibilidad de la mano de algún paranormal local evidentemente yo no voy a ir a a inventar la rueda ya y luego desarrollar líneas adicionales de negocio como por ejemplo podría ser y en eso estamos un fondo de inversión que co-invierta con la plataforma de las empresas además da más seguridad a los inversores porque estamos aquí es que ir in the game no es que se dice también lo mejor y el craft lending también me parece interesante para financiar empresas o entidades que no necesitan capital o que no pueden conseguir capital porque por ejemplo una cooperativa que puede haber mucho impacto social no tiene capital solo se puede financiar vía préstamo pero lo bueno de las cooperativas y otro tipo de entidades es que tiene una base social amplia que estaría dispuesta efectivamente a darle un micro préstamo a través de la plataforma lo que hacemos es coordinar ese proceso yo creo que eso sería muy interesante es un poco por ahí gracias cuando uno accede a la bolsa social el proyecto ya tiene que estar en marcha o tiene que estar solo en teoría cuando dices uno accede vamos a presentarlo a ver si como empresa pero tiene que estar ya un poco iniciado o tiene que ser sí porque nosotros lo que pedimos es un modelo de negocio probado entonces necesitamos ver que la has conseguido vender bueno depende de cada caso depende de cada caso pero necesitamos ver que has vendido eso que alguien lo cree que alguien lo compra estamos dispuestos a ver si podemos ayudar pero necesitamos necesitamos un poco de base un poco sólida para apostar sobre todo porque si no lo que hacemos es puro riesgo a los inversores los inversores están dispuestos a adaptar riesgo que las están haciendo y luego es la propia empresa la que quiere convencer a los inversores no la bolsa social nosotros no no recomendamos sucesiones lo tenemos prohibido por ley es solo mostrar esto existe los 4.000 números esto existe te puede interesar o no y puede invertir o no al final es la propia empresa la que tiene que hacer su ronda de equity profanen es muy activo el profanen es muy activo por publicarte la bolsa social no te va a llevar el dinero es que bueno tienes que buscar tú inversores que consigan además una cantidad de inversión que arrastre a otros inversores que no te conocen ¿no? ¿y tú como por los años que tienes de experiencia hay bastante demandas a empresas que quieren que quieren la bolsa social de total la empresa se presentan es que me dices demandas de empresas que quieren invertir por un lado está la empresa y por otro están los inversores yo como empresa quiero entrar a la bolsa social de los 10 nosotros hemos visto más de 350 proyectos en nuestros 3 años de esos 350 hemos financiado 10 lo importante es el filtro el filtro es muy importante filtrar yo quiero ofrecer a mis inversores a la bolsa porque quiero que vuelvan a invertir a la siguiente no tengo una bola de cristal seguro que me equivoco seguro que me equivoco y muchas de las empresas que publico pues lo cerrarán eso es así otras como estas dos primeras que hemos financiado darán una buena una excelente que cubrirá por las pérdidas que tengo yo por eso siempre recomendamos diversificar la empresa no poner todos los juegos pero los juegos en la misma cesta entonces respecto a tu pregunta a mí me gustaría que el mercado español ofreciera más empresas sociales invertibles empresas sociales hay invertibles es más difícil ¿y por qué tiene que ser atractivo desde el punto de vista de inversión y el concepto de la empresa social se está desarrollando mucho en España pero venimos de una cosa relativamente en Francia o en Reino Unido es un concepto ya muy excepcional en Reino Unido hay empresas sociales que cotizan la bolsa en Londres estamos hablando de cientos de millones de euros de capitalización actualmente solamente es Europa no es la Unión América ¿el qué? en la bolsa social en la bolsa social y por la legislación española solo podemos financiar empresas que estén en la Unión Europea evidentemente todas esas empresas son españolas porque el inversor necesita una cierta limazón ¿no? publicar una empresa lituana pues obviamente no sé si ese inversor es lo que más ¿más? ¿más? sí la casa de inversores si yo quiero ser inversor la casa las comiencias las comiencias se quieran invertir si yo quiero invertir en la bolsa en la comisión pues bienvenido es muy sencillo es que precisamente esto lo que hace es que el proceso de inversión sea sencillo generalmente te tienes que registrar en la bolsa con estos datos personales y ves las oportunidades de inversión dentro de esas dos meses de campaña y inviertes a golpe de tres clics y ya está por tu acento deduzco que no eres español vale esa es se necesita un IE los no españoles necesitan un IE un número de identificación extranjera supongo que para voy a decir lo ha sacado así que podéis invertirse es muy sencillo o sea nos hemos roto mucho la cabeza para que todo el proceso sea transparente esté bien la información ahí y feliz de recibir feedback si veis que os falta algo se puede ver la curva de inversión se puede ver información adicional documentación adicional no se puede hacer preguntas a la empresa hay un form la gente que está avisada puede hacer preguntas la empresa responde y luego invertirse a golpe de tres clics se puede y luego la transferencia se puede hacer con tarjeta o una transferencia banal todo se encuentra en campaña en instrucciones todo todo y es muy intuitivo es muy sencillo seguro que lo podríamos hacer mejor pero yo creo que mucha gente ha invertido ya lo sabía que seguro que bolsa se hace un punto tengo otra pregunta justo acotando lo que el compañero decía creo yo que necesito ser o recibir aquí en España o ser español para poder invertir no, no, no o sea puedes estar en el Atlántico sabes puedes estar en medio del océano puedes estar en Rusia y puedes invertir en las empresas del abuso social siempre y cuando te asumí en España o sea si estuvieras en Rusia tendrías que ir a la embajada España en Rusia y con el tema de la entidad bancaria que dicen que era de un banco holandés por ejemplo si en mi país no hay el banco holandés la pregunta técnicamente esto está ligado a lo que se llama SEPA Single European Payment Area donde se hacen transacciones o sea tú lo que tienes es un número de cuenta te hace una transferencia es de banco a banco o sea nosotros no tenemos un cajero que reciba dinero físico es una transferencia bancaria y tú puedes hacerlo con tarjeta bien otra pregunta dentro del proceso de selección se hablaba en tanto de factores cuantitativos y cuantitativos ¿cuál pesa más al momento de que usted hace la selección? porque entiendo que el proceso de selección es diferente de ustedes como un diferente o sea es un aparato separado externo a ver el comité de selección externo pero el trabajo de análisis es nuestro ¿qué pesaría más el factor cualitativo lo que se le diría al equipo a ver o sea hombre un buen equipo me diría mala más chicos no sé o sea yo tengo que ver que la venda claro pero ¿qué pesa más? ¿cualitativo o cualitativo? es que pesa todo yo no hay una medicina cuando no hay una medicina quiero ser muy claro ¿por qué? ¿por qué? porque se trata de oportunidades de inversión de empresas en fases muy cercanas ahí todo está por hacer todo está por hacer entonces lo que queremos ver es que haya mimbres suficientes para que de ahí surjan buenas oportunidades de inversión ¿no? entonces te diría lo cuantitativo pesa tanto como lo cualitativo es que va va junto además yo si veo un buen plan de negocio porque hay unas buenas ventas de los años anteriores y tal y cual eso es porque posiblemente hay un buen equipo detrás ¿vale? no sale de ciegos pero también quiero verlo bueno tengo varias preguntas al final el peso de la decisión de si se invierte o no se invierte en esa empresa ¿quién lo toca? cada inversor cada inversor no depende ni del equipo vuestro ni del equipo que se publique para invertir depende de nuestra a eso es a lo que me refiero depende de nuestra decisión efectivamente vale y mi otra pregunta es a las empresas que por ejemplo decidís no que no os han convencido y decidís a lo mejor que no lo vais a publicar ¿luego le seguís el rastro o simplemente una vez que decides bueno no la detiene? pues no honestamente no entramos en nuestro negocio vale otra cosa es que muchas veces lo que decimos una empresa es ahora no ahora no más adelante más adelante si llegas a demostrar esto y esto y esto hay tracción tal y cual a lo mejor nos volvemos claro porque la tercera pregunta radicada es más o menos saber si una vez que la empresa ha sido desechada por vosotros o que decidiste que no es el momento si luego esa empresa se han vuelto a presentar o si directamente han buscado financiación que no sea fácil y ha sido más viable si vemos si vemos que no ha tenido un futuro no hacemos seguimientos pero muchas veces respondemos ahora no ahora no puedo ahora no lo veo quizá más adelante mantennos informados más adelante es posible que no se pueda si el tema o sea no ni duda para que no si el tema estábamos hablando de cada vez que o el tema o el impacto real que tiene que tiene este tipo de modelos que está y como el K donde está la función de la empresa de la ¿cuál es nuestro modelo de negocio? básicamente es una comisión de éxito solar es un modelo muy poco ¿con impresionista tiene un mantenimiento garantizado? no nada está garantizado nada está garantizado lo que hay es un plan de negocio para cada empresa tú como inversor existe una prema dureza oportuno es oye me lo creo pero estas cifras igual bueno son un poco negras pero creo que aquí hay y además me gusta esto quiero que salga esto les voy a dar una oportunidad muchas gracias es una oportunidad una oportunidad ¿el riesgo no tiene el absoluto no hay nada garantizado hemos hablado de un comité de selección lo hemos sumado a la empresa de un comité de selección externo a la bolsa o sea es un comité de selección con 6 personas 4 de ellas expertos financieros independientes de los por ahí ya entiendo la en dos que sí forman parte de la bolsa por lo cual siempre de una forma o de la otra el comité de selección que aporte ese comité estará vinculado directamente con los intereses o sea con la bueno con los intereses sí con los intereses sí sí claro ya es por ahí y los intereses financieros no pero bueno impacto social o sea nuestro proyecto es muy bueno con mucho potencia de reto que no veíamos en el impacto social con ninguno los desechos de la bolsa más preguntas habiendo visto que el tema de la selección del proyecto que se va a presentar en esta plataforma que es más de la positiva e intuitiva de todos los ejemplos que nos ha planteado pero al final es decisión de un grupo selector si no se lo va a elegir enfocar respecto a ello dentro de la gama de 350 proyectos que han tenido algunos de estos que ha sido algún proyecto que en un momento de inicio rechazaron pero luego al intentar reformar o a crear mejor la idea o sentar algunos cabos volvió a presentarse y volvió a ser seleccionado o simplemente fueron días que la primera impresión fue buena y han sido hasta valiosos los segundos a que de primer impacto han sido traicionados ahora de estos 340 que todavía están en espera ¿alguno se ha presentado? bueno no están en espera ¿alguno se ha presentado? 6 ¿no? ¿ninguno ha reformado la idea para aprender nuevamente de la red? pues eso se me pilla la pregunta de que se lo dice posible y la segunda es ¿el tiempo en el que un proyecto esté en la plataforma ¿es de acuerdo al proyecto o es estándar? son dos meses dos meses como máximo para enfrentar el proyecto que seguridad es ahí para la empresa estoy pensando en como la empresa se postula a la bolsa social y como no resulta al final de un tiempo en manos de un inversor ¿cómo? estoy pensando en a un inversor le gusta tanto la idea sale queda y quedaba con una inversión grande la empresa y después un deseo del inversor de querer más por parte de la empresa estoy pensando en de querer más porción de la empresa exacto ¿cómo se le asegura a la empresa que eso no va a ocurrir? bueno eso lo asegura la propia empresa o sea lo que hacemos es una de las discusiones que tenemos con el inversor es ¿cuánto capital está dispuesto a ofrecer? ¿qué porcentaje de un capital está dispuesto a ofrecer? siempre son inversores minoritarias nunca hay que perder el control de una inversión si estáis pensando en el emprender es un consejo no perdáis el control por tanto sean inversores de que el inversor conseguirá el 20% 25% 30% 15% luego si quiere ampliar su inversión pues tendrá que comprar a los ya directamente bueno si hay alguna pregunta más la ocupamos o concluimos concluimos alguna más no gracias hemos abusado de tu tiempo se nos había dicho que tenía un tiempo lo diré en cuanto y bueno finalmente se nos ha ido pero eso significa que tiene que volver por acá en el profesor estado gracias